Hola, es para mí un privilegio participar con ustedes desde México en este Congreso Nacional organizado por la Asociación de Cardiólogos de Nicaragua, a quienes felicito por su gran esfuerzo para desarrollar este evento. Nos corresponde discutir el conocimiento establecido y los avances con respecto a una molécula que ha cambiado el perfil de la insuficiencia cardíaca que todos conocemos como Sacuitril Balsartana. Yo soy el Dr. Vicente Ruiz, cardiólogo mexicano con subespecialidad en insuficiencia cardíaca y he tenido la oportunidad de participar en estrategias para la prevención, diagnóstico y manejo de la insuficiencia cardíaca a nivel nacional e internacional. Es por todos nosotros conocida la importancia de las enfermedades cardiovasculares en el mundo, donde pese a la pandemia por COVID-19, persisten como la principal causa de muerte, en especial en países como el nuestro. Y es en este aspecto donde la insuficiencia cardíaca pasa a ser el último escalón del continuo cardiovascular de múltiples padecimientos cardíacos. Los avances tecnológicos y científicos nos han permitido disminuir la mortalidad y mejorar el pronóstico de pacientes con síndromes coronarios agudos. Sin embargo, al mediano y a largo plazo, muchos de estos pacientes pasan a engrosar las filas de quienes padecen de insuficiencia cardíaca y incrementan la mortalidad de la misma. Actualmente clasificamos a la insuficiencia cardíaca de acuerdo a su fracción de expulsión, siendo de forma muy categórica aquellos que tienen una fracción de expulsión reducida los que realmente responden al manejo médico desarrollado hasta el momento. Nuestro entendimiento de la fisiología de la insuficiencia cardíaca nos ha permitido en los últimos 40 años pasar de una mera situación hemodinámica hacia una mejor comprensión del papel neuromoral y biomecánico de diferentes moléculas y procesos, a tal grado que en la actualidad estamos tratando de hacer un manejo mucho más específico y personalizado de la insuficiencia cardíaca. Como comentaba, en la actualidad hemos visto el papel de múltiples citocinas en la regulación de todos los procesos, no nada más a nivel cardiovascular, sino también con la regulación de otros órganos para compensar los procesos que se llevan a cabo en la insuficiencia cardíaca. Una de estas moléculas son los peptíos natriuréticos, que tienen su expresión no nada más en las cavidades cardíacas, sino también a nivel vascular y en algunos otros órganos, y su interacción es muy variada. A nivel celular, permiten y facilitan la vasodilatación, disminuyen los procesos de fibrosis y de hipertrofia, e incrementan la diuresis gracias a una comunicación cardiorrenal, sirviendo también como contraparte de la respuesta neuromoral generada por el sistema renina-higiotensina-aldosterona, que promueve la vasoconstricción, la fibrosis y la retención de sodio. A nivel sistémico, tienen un papel muy importante en la regulación biológica de diversos órganos, incluso extracardíacos. En el corazón, regulan la función de los fibroblastos y los miocitos. A nivel vascular, tienen influencia sobre el tejido endotelial y el músculo liso. Influyen también sobre la regulación renal y del tejido adiposo, y sobre la regulación de los diferentes promotores de la inflamación a nivel del sistema inmune. Por estas características, también son considerados una excelente herramienta clínica para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca y reúnen las características de un biomarcador ideal, ya que está presente durante todo el proceso fisiopatológico, y nos permiten determinar el diagnóstico y estratificación de los pacientes con insuficiencia cardíaca. De forma simplista, nos permite excluir el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en pacientes que no tienen elevación de estos natriopéptidos. Y de forma práctica, nos permiten conocer el impacto que tienen los factores de riesgo sobre los pacientes que puedan ser susceptibles de padecer la enfermedad, así como también reconocer los factores precipitantes que puedan llevar a un paciente a perder su estabilidad en el aspecto crónico, así como también son excelentes predictores de la rehospitalización temprana en aquellos pacientes que han requerido de una hospitalización por un por un evento de insuficiencia cardíaca aguda o un empeoramiento de la misma. La insuficiencia cardíaca tiene un impacto sobre la capacidad funcional del paciente y su calidad de vida. Y es por eso que el diagnóstico oportuno se vuelve fundamental. Es en este momento cuando nosotros, al identificar al paciente, ya sea en el ámbito ambulatorio o de urgencias, podemos etiquetarlo y de esta forma hacerlo susceptible a una terapia que cambie su pronóstico y mejore su calidad de vida, disminuyendo las hospitalizaciones a las cuales pueda ser susceptible el paciente. Este impacto que tiene sobre la capacidad funcional de nuestros pacientes lo podemos estadificar. Y de acuerdo con la New York Heart Association, mientras peor es esta clasificación, mayor es la mortalidad de nuestros pacientes. Una vez que el paciente se enfrenta a este declive de la función cardiovascular, va a presentar varios eventos de descompensación. Y cada uno de estos eventos de descompensación va a estar relacionado con un daño que se va a ir estableciendo no nada más a nivel cardíaco, sino también multiorgánico, el cual va a ser difícilmente reversible y va a generar el deterioro integral de nuestro paciente. Desde los ochentas hemos podido identificar diversas moléculas que influyen sobre la regulación neuromoral de la insuficiencia cardíaca. Esto ha permitido que establezcamos pilares de manejo que nos permitan influir sobre la mortalidad y la morbilidad de la insuficiencia cardíaca. De tal forma, son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los beta-bloqueadores, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 y los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, los medicamentos que han demostrado mejorar la supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, pese a esto, el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca fallecen a los 5 años del diagnóstico. Y es que la suma de esta terapia combinada realmente le agrega muy pocos años de vida a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Por lo que estas herramientas terapéuticas pues todavía nos dejaban mucho que desear. Por esto, hasta el 2012 se agrega y va a Bradina al manejo del paciente con insuficiencia cardíaca, un inhibidor de los canales CIF que gracias al retraso en la despolarización diastólica disminuye la frecuencia cardíaca mejorando la perfusión miocárdica. Y en el ensayo CHIFT había demostrado superioridad sobre el manejo estándar en el desenlace primario que era el compuesto de mortalidad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, demostrando sobre todo una gran superioridad en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, lo cual también tenía un impacto muy importante sobre los costos de la enfermedad. Pero es en 2014 cuando surge un nuevo abordaje terapéutico mediante la inhibición de la neprilicina. La molécula combinada, que es propiamente un inhibidor de la neprilicina, el sacubitril y valsartán, surge como una opción terapéutica para la insuficiencia cardíaca. La función de la neprilicina consiste en degradar a los péptidos natriuréticos y su inhibición permite la prolongación del efecto benéfico de estos a nivel sistémico cardiovascular, lo cual funciona también como contraparte de la activación del sistema renenangiotensina aldosterona, la cual también recibe inhibición por parte del valsartán. El ensayo Paradigm nos demostró la superioridad del sacubitril y valsartán sobre la terapia estándar con base en enalapril en insuficiencia cardíaca, así como también demostró superioridad pese al uso concomitante de beta bloqueadores y antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, de forma adecuada en estos pacientes. Los resultados demostraron una diferencia muy significativa entre la eficacia del sacubitril y valsartán comparado con la terapia estándar con enalapril, con una diferencia de más de 20 puntos en los desenlaces primarios y en algunos desenlaces secundarios con hasta 16 puntos, por ejemplo, en la mortalidad por cualquier causa. Estas diferencias tan importantes hicieron que consideráramos cuál sería el papel del sacubitril y valsartán en el manejo de la insuficiencia cardíaca y si era suficiente para sustituir a los yecas como lo estaba demostrando el estudio Paradigm. Sin embargo, en su momento solo teníamos el estudio Paradigm para considerar la sustitución de enalapril por sacubitril y valsartán y, de acuerdo con el ensayo, su uso quedó consecutivo al establecimiento de la terapia estándar. Aún cuando en el ensayo Paradigm ya habíamos observado una disminución significativa de la mortalidad con respecto a yecas y arados. De igual forma, su efecto sobre los biomarcadores nos demostraba una mayor actividad celular mediante el GMP cíclico, una disminución en la necrosis miocárdica mediante la disminución de la expresión de troponinas de alta sensibilidad y una disminución en el estrés miocárdico mediante la expresión menor de NT-proBNP. También en la readmisión hospitalaria, no nada más por insuficiencia cardíaca, sino también por cualquier causa hubo una disminución significativa en comparación con la terapia estándar. Y su efecto sobre la descompensación por insuficiencia cardíaca también tenía un impacto positivo sobre el tiempo de hospitalización de los pacientes, el tiempo que permanecían en las terapias intensivas y el tiempo que eran sometidos a la terapia con inotrópicos. Es por esto que surge la inquietud de su inicio temprano previo a la alta hospitalaria después de una descompensación por insuficiencia cardíaca, a diferencia del estudio Paradigm donde se había utilizado en pacientes clínicamente estables. Y el estudio Transition surge para responder si había tolerancia de los pacientes a estos cambios. Posteriormente es el estudio Pioneer el que demuestra el beneficio de su uso temprano en pacientes hospitalizados. Y de esta forma podemos concluir que además de ser bien tolerado, tenemos efectos positivos disminuyendo las rehospitalizaciones y disminuyendo también los niveles de NT-PRO-BNP en estos pacientes con un uso temprano del Sacubitril-Balsartan. Todavía nos quedan por responder algunas preguntas con respecto a la utilidad del Sacubitril-Balsartan, incluso en algunos ámbitos como es la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, donde los ensayos no demostraron una diferencia significativa con respecto a la terapia estándar, pero sin embargo ya tenemos resultados con respecto al paciente hospitalizado. Sabemos también que están pendientes los resultados del estudio LIFE y el estudio Paradise que se han retrasado debido a la pandemia en su reclutamiento y en el análisis de la información. Hasta el momento, los resultados de la inhibición de la neprilicina sobre la mortalidad cardiovascular, la mortalidad por cualquier causa, la presencia de arritmias letales, la mejoría en la fracción de expulsión, la mejoría en la calidad de vida, la disminución de la clase funcional, la disminución de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y de los biomarcadores que se expresan en la insuficiencia cardíaca, así como la nefroprotección y la mejoría en el control glicémico no dejan ninguna duda de los beneficios muy superiores a la terapia estándar que conocíamos con el NALAPRI. Por tal motivo, no cabe duda de que en los siguientes meses estaremos hablando muy probablemente de una sustitución en los lineamientos internacionales, como ya está pasando en la práctica clínica. También debemos de tener en consideración el nuevo papel que están adquiriendo en el control de la insuficiencia cardíaca, medicamentos que utilizamos para el control glicémico. En especial, los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, que han tenido un impacto directo sobre los desenlaces cardiovasculares, independientemente de si el paciente tiene diabetes o no. su mecanismo de acción influye de forma sistémica sobre el aparato cardiovascular. También debemos de considerar nuevas terapias que están en vía de análisis, como es el Omecantib Mercabil, y el Vericiguat, que en los siguientes meses estarán dándonos mucho de que hablar con los ensayos que se están liberando. Y no olvidemos que nuestro objetivo es el bienestar de nuestros pacientes. La mejor herramienta para esto son las clínicas de atención especializadas, que mediante un enfoque multidisciplinario van a lograr un diagnóstico oportuno, un manejo de acuerdo a los lineamientos establecidos, así como también una reducción de los costos de atención. Yo tuve la oportunidad de introducir esta terapia en el manejo protocolizado a nivel institucional de los pacientes con insuficiencia cardíaca y demostrar en tan solo tres meses una mejoría en la fracción de expulsión, en la calidad de vida y una disminución muy significativa de los costos de atención de estos pacientes con Sacubitril y Balsartan. No me resta más que agradecerles y recordarles que con cooperación y trabajo en equipo en toda América podemos lograr objetivos muy importantes en el manejo de la insuficiencia cardíaca como lo hemos venido haciendo en los últimos años. Gracias.